Meneosito, meneo Mira como esta Lobera, a ver Se llevan dos camiones lleno de gente Dos camiones lleno de gente Full Full En Lobera Lobera VIP que esta por la 27 Miren, el día de ayer llegaron denuncias, imágenes de que esto es un restaurante disfrazado de bar, como usted puede ver la mesa, la silla inmobiliaria esto es un bar no solamente por el toque de queda que el ministerio público y la policía intervienen en el distanciamiento social y el uso de macarillas porque los videos están ahí o sea, actividades en marcha usted ve la gente sentada uno encima de otro o sea, actividades de masa no fue por toque de queda pero si por violación al distanciamiento social y las actividades de masa los videos están en las redes sociales nosotros tenemos las evidencias y vamos a proceder a cerrar a solicitárselo al juez ahora lo estamos cerrando como ministerio público que establece la normativa 48 horas pero en las próximas horas ya lo vamos a solicitar al juez que le dio vamos a decir le dio una oportunidad a ellos porque ellos decían que era restaurante como se puede ver aquí no hay una sola mesa que establece la asociación de bares y restaurantes tienen que ser cuadradas busquen una mesa cuadrada para servir comida busquen una silla también para comer busquen una silla que sea para comida esto es un bar y el señor Lobera de nuevo quiere burlarse de la justicia y de la policía por eso ya esto va a estar en manos del juez de la intrusión que va a ser el que va a decidir la suerte de este negocio que evidentemente ha violado toda la normativa de salud pública y todos los protocolos y el decreto del señor presidente en cuantas ocasiones ha sido cerrado este lugar esta es la segunda vez ya la primera vez nosotros trabajamos en base a la ley la primera vez el juez le dio una oportunidad vamos a solicitárselo de nuevo al juez con estas evidencias que ya tenemos con los videos que pasaron el día de ayer que esto era si se quiere un bar ayer mucha bebida mucha juca yo quiero que alguien me diga en que restaurante está el consumo de juca si usted me encuentra en algún restaurante de comida juca usted me dice que también lo vamos a cerrar la otra ocasión ¿qué puede decir sobre este bar segunda ocasión? bueno realmente es penoso buenos días a todos es penoso porque este señor era incidente él cree que está por encima de la ley y él no está ni cerca de lo que es la ley la ley es dura pero hay que cumplirla para todos no para él para todos esa es la salud que el bar lobera bar quiere para Santiago nosotros buscamos la salud y salvar vida de Santiago él busca hacer dinero a través de la salud del pueblo de Santiago nosotros no lo vamos a permitir ni a él ni a nadie que viole el distanciamiento físico el uso de la macarilla las actividades en masa y si lo hubiésemos dejado viola también el decreto presidencial que está llevándose a cabo día tras día en esta ciudad de Santiago que encontraron ustedes cuando llegaron ayer aquí todo en masa ingiriendo bebidas alcohólicas ni un solo plato de comida porque no hay mesa para plato de comida ni mascarillas ni mascarillas todo el que toma alcohol en un bar no usa mascarillas porque cada vez que va a darse un trago tiene que quitarse la mascarilla pues mejor el ciudadano lo que hace es que se quita la mascarilla y se bebe su trago libremente o sea nosotros estamos observando nosotros estamos vigilantes de este señor que cree que está por encima de la ley vuelve y repite y no es así nosotros somos las autoridades y estamos velando por el fiel cumplimiento de las disposiciones de las altas instancias y del poder ejecutivo velando por la salud de nuestra provincia y velando por la vida de cada uno de los ciudadanos que convergen en este pueblo de Santiago